¡Vámonos! 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 No quiero ni pensar sin que me faltas, no quiero ni pensarlo, amor No me acostumbraste a hacerlo en mi vida, sí No quiero ni pensar sin que me faltas, no quiero ni pensarlo, amor Pídeme la nora y te la bajaré, pídeme una estrella y estancaré Bájame y algo que quiero dar, porque esas palabras me son mucho más